Yo vivo enamorado y para mí sus besos Son como la fuente de mis pensamientos Yo vivo enamorado y para mí sus besos Son como la fuente de mis pensamientos Pasa y toma, pasa y está Trajeando la cuerda de su guitarra Trajeando la cuerda de su guitarra Un sultán se quejaba de su sultana Un sultán se quejaba de su sultana Un sultán se quejaba de su sultana Rosa María, Rosa María Si me quisiera que feliz sería Rosa María, Rosa María Si me quisiera que feliz sería Ya, 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 ya Hola, hola Hola, vici Siendo un rey poderoso soy un hendigo Siendo un rey poderoso soy un hendigo Si me falta la llama de tu cariño Si me falta la llama de tu cariño Vámonos Vengo de los San Migueles Si no me caso este año Que yo me caso el año que viene Vengo de los San Migueles Si no me caso este año Que yo me caso el año que viene Yo vivo enamorado y para mí Tus besos son como la fuente Hay de mis pensamientos Yo vivo enamorado y para mí Tus besos son como la fuente Hay de mis pensamientos 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 Gracias por ver el video.